Mi mamá, ¿dónde está mi crema depiladora? Yo, pensando que era shampoo Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo En las noticias, Optimus Prime no logró subir cuesta empinada de Cusco ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Diego Mendoza, enséñale cómo se hace esa niñita Optimus Kiss ¡Uy! 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 ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Paiderman! ¡Me corrieron de la casa! Pregunta seria, ¿cuál es el original? Le tenía fe No dejes que la gente te haga renunciar a tus sueños No te hagas implante Va a quedar feo ¡Ala, bro! ¡Ala, bro! No me juzgues por ser estudiante Nací por mi madre Moriré Espero que pronto Soy ese Mi perro se orina en la alfombra Mi papá, todo un amante de los animales Vamos a caballo en cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra Pop ser... Se convierte en un delito Espere, poli Es que hace frío Pero... Perderme en el alcohol No Yo soy más de perderme en tus ojos Uy, 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 banda Banda, 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 banda Aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme Pop, los intolerantes a la lactosa Cuando se dan cuenta de que viven No En la vía láctea, banda En la vía láctea, banda En la vía láctea, banda Que devuelve Acabo de ver Formas de decir Voy al baño Estimados compañeros de vida Me temo que debo retirarme En este magnífico y apreciado momento Solo un rato He comido una pequeña merienda Y la naturaleza me llama Espero y me comprendan Mis disculpas Pero me he dado un repetido Ataque de inspiración Y tengo que ir a esculpir Una obra de arte Creo que es hora de sacar a Wilson Tengo al Jordan colgando del aro Lo siento amigos Espero me entiendan Pero como dice el tigre de su carita Debo sacar lo que llevo dentro En el día brilla el sol En la noche brilla la luna Pero en el centro de mi corazón Brillas tú como ninguna Uy, uy, uy Banda, 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 banda Aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme ¿Qué es lo que tengo? Jaja, pues ¿Usted sabe decir dos más en inglés? ¡Ah, no! No, banda No, banda Pasado de lanza Mientras tanto En el Discord del random Te vamos a poner a chambear Yo te ofrecí chambear Lo rechazaste Mientras tanto En el trailer de Batman Omar Al fin Doblada ¿Cómo me enc... A ver No, no, no No, no, no Banda No, no Qué mala palabra elegiste Me cuidé tanto para no ser papá Y terminé siendo Un papacito Uy, 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 uy Banda, 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 banda Yo después que me atropellara un auto A 200 kilómetros por hora Pero me acuerdo que es un evento canónico Importante En otra round Noticiosa Policera Que te pido 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 Noticiosa Niña encuentra papelitos de colores Y los recorta Eran los ahorros de su primo Bando Vamos a caballo En cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Un tipo gritando pendejo En la calle Yo Aguantándome las ganas De voltear banda Y ahora ¿Quién podrá defenderme? ¡Oe! Basta Sorrindo Mi cerebro No te enamores No te enamores No te enamores Ok, pero el cuello Basado Mientras tanto En el bus No puedo creer lo que están viendo Mis ojos verdes Son a viva ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fino! Lujo de mi hermoso Latán Banda Latán forever and ever Chicos Presenté mi demanda Y el juez me respondió Mucho texto Me tiro el mayor peo De la vida Los pelos de mi ¡Qué asqueroso! A sobar Acá, que me eche Hijo, afínate, bro Hijo, afínate, bro Gracias por ver el video.